Este amor apasionado anda todo alborotado por volver Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, se quede Nos dejamos al tiempo, pero que llegó el momento de perder Tú no te has escuchado, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver No se dejamos al tiempo, pero que llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver A ver, déjame tu micro, por eso me lo pagamos A ver, mi herramienta, todo para ti, todo para ti Ahora sí, ahora sí, llega un momento más importante de la noche Necesito que todas las mujeres de la plaza me levanten un brazo arriba ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Saltan las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Pero que sí! Y ahora necesito otro boborcito, necesito que le peguemos una paliza a estos chavales que de aquí ¿Qué os parece? ¡Ya estamos! ¡Pero que sí! Pero antes necesito comprobar qué tal vamos de voces Porque lo de bailar lo lleváis estupendamente Pero de voces, a la de tres, un grito que se escuche en Galicia Las mujeres, arriba, a la de tres un grito Una, dos y tres Hoy lo tienes difícil, hoy lo tienes difícil ¿Dónde están los hombres? ¡Aquí! ¿Dónde están los hombres? ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Exactamente lo mismo! ¡A la de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Vale! ¡Ahí andamos! ¡Ahí andamos! ¡Ahí andamos! ¡Ahora sí! ¡Volver! ¡Volver! ¡Arriba las mujeres! ¡Volver! 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 Mira, yo no me bajo, porque me da mucho trabajo ¡No! ¡No, no me estodo! ¡Tú tranquila! Queda aquí ahí Querido sonrín, ¿no me voy a decir algo? ¿Eh? Es cierto Con la copa de un pino Lo que es la mujer en los pechos Los tiene muchísimo más bonitos que nosotros ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nosotros! Nosotros nos tenemos más anchos y tenemos que demostrárselo como lo acabamos además de la trenada. Cuenta con todos y cada uno de vosotros. Compañeros, para hacer claro vamos a demostrarles a estas mujeres que llevan los pantalones en los molinos. ¡Ya no! Para lo que lleves, podrías no llevar nada, tampoco me parecería mal. ¡En absoluto! ¡Estáis preparados, chicos, caballeros! ¡Trabamos allá, dice! Y volveré ¡Volver! ¡Arriba! ¡Volver! 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 ¡Llegaré hasta donde estés! ¡Yo soy volver! ¡Yo soy volver! ¡Quiero volver! ¡Volver! ¡Volver! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí, le tengo la verdad! Gracias.